¿Cuál es el juego? Vale Ah... a ver... A ver como... Full Minecraft ¿Qué cojones? Él es feliz No sé por qué, pero esta versión me hace más gracia Vale, pues... Vamos a probar, yo que sé Vamos a probar Pero lo que estaba... Pues... Estel Estábamos hablando Vale, eh... Guille y tal Sobre la época de fotografía Que a lo mejor vuelvo No sé si te acordarás Claro, tú llegaste cuando... Tú llegaste cuando... Cuando era errático En ese aspecto Exacto, tú llegaste a la recta final Cuando ya era full errático Tú no llegaste a ver El lobo... El lobo trabajando de esto Como tal Tú vistes... El lobo... No sabe cómo sobrevivir En esta situación Voy a dar palos de ciego por todos lados A ver si algo funciona Eso es lo que tenemos hablado Es eso lo que tenemos hablado, de hecho Mantener... Mantener... Eh... Los horarios... Más o menos iguales Más o menos E ir tirando A ver si este loó... ¿B Hemhило? Cásate los... Investigandoba en aura Y tener eso más Posibilidad de que esto funcione Esto está tirando para adelante Es que el punto es Poco a poco Esto está tirando para adelante Estoy hablando con una persona A ver, shorts ¿Lo bloqueas en todo el mundo? Como ha pasado esta mañana O esta vez me dejas Porque ahora tengo mucho más cabeza Que en esa época, ¿sabes? Sí, 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 sí No, y razón tienes Y razón tienes Solo que También hay que ver Que hemos pasado por épocas y por épocas ¿Sabes? Porque no es lo mismo Cuando Vale Cuando Terminé De trabajar en la fotografía Que tenía una depresión de caballo ¿Sabes? Sí, a ver Yo Yo di el ultimátum Porque Porque ya no hay dinero Hablando Claro El ultimátum es Porque O sea Lo di en 2023 Vale A mediados de 2023 Porque me estaba quedando sin dinero Ahora el ultimátum es porque Mi cuenta De De ahorros ¿Vale? Estamos a punto de pasar A los tres dígitos solo Cuando empezamos todo esto Dejámoslo en que había más de cuatro ¿Vale? Estamos a punto de rozar los tres dígitos Porque entre todos los gastos Entre Todo Básicamente No hay más No hay más Sí, 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 sí No, eh Y yo agradecido Con todo el mundo De verdad Pero Siempre hay que Tenerlo todo 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 ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tonto no soy Que cuando Claro, es que ahí está el punto Porque Ahora tengo Formas de Ah, vale Sí, sí, sí Ahora tengo Formas de gestionar El movimiento y demás Ahora lo bueno que tiene Yo que sé, por ejemplo El canal de YouTube ¿Vale? Que Hace un año No dábamos Nada por Por él Ahora todos los días Todos los días Entre Entre los 12 vídeos Que se suben Siempre hay mínimo Uno Que supera Que supera Mínimo Las 500 visitas Todos los días Por ejemplo Del 28 de diciembre Hay uno que Que ya tiene Que ya tiene 800 y pico Del 25 700 y pico Del 1 700 y pico Del 23 500 y pico Del 28 Otro 500 y pico Del 21 de diciembre 200 y pico Va tirando Pa'lante Poco a poco Luego Twitch Parece Parece que no Pero también Va tirando Pa'lante Poco a poco No sé ni cómo Porque no sé Ni cómo Pero tira Pa'lante Es lo que Debería hacer Sí Es lo que Debería hacer Las cosas Como son De hecho Pero así es como Como lo gestionaba Yo antiguamente Ah no Esta a lo mejor Lo vio Guille Entonces Es que A ver Cuando fue No, no Todo el 2021 Que el 2022 Gilipolle Claro Si tuvisteis El final De la relación Que fue A principios De 2021 Tú llevas Tres años Aquí Lo innombrable Exactamente Volvió Pero con Otro Nombre No O es otra Persona Son una Secta Tenéis Una secta O algo Os hace Falta Un líder Preparo ¿Qué? Es que es otra Persona Espérate 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 Este Elion No lo Hagas No lo Hagas Quiero Quiero Subir A Plata Pues Pues Hostia Puta Esa No lo He visto Venir Esa Me ha Dolía Hasta A A A A Otra Puta Puta Puño en el esternón Si 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 Me ha quitado la respiración Y todo Joder Poco se habla Llevo Dos Gente ¿Queréis saber cuánto tiempo lleva el personaje aquí? Va a hacer una hora Que buen chiste Historial de aplicaciones Esto lleva aquí Desde las Nueve y cuarto De la mañana Ahora vuelvo Voy a abrir la puerta A Gracias. 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 Gente, ha llovido. Que lo sepáis. ¿De la importancia yo siempre estaba con ellos? No. Así está. Bueno, gente, sigamos hablando del futuro. No miren mucho que si no me ven las patas, ¿vale? Que aquí no pagan por patas. No, güey. No voy a hacer ese tipo de fotos, ¿vale, gente? Lleva allí lo suficiente como para que me den ganas de ir a saltar a la comba. ¿Cómo? Literalmente vive por y para el LOL. No tiene otra respuesta que no sea jugar al LOL. Yo que sé otro aleatorio que ha venido diciendo, instálate el LOL. ¿Cómo se llama? Otro aleatorio, cangrejo peruano. Que yo pensaba que era el pavo este que te siga a ti. Que sabes que te contestó en la NGL. Sí. Voy a decírselo a tu novio hasta que te... Hasta antes instale el LOL. No sé quién es para mi alejo peruano. Si se hubiera llamado a comunicar... Ahí sí. No, no, pero que no es el mismo que la última vez. Ya, ya. Por eso. Yo pensaba que era alguno de los que entran para que... Para que diga instalate el Valorant. Sí, sí, no. Pero sí es muy meme. Sobre todo en mi canal. Porque como siempre he echado mierda de... De cualquier cosa que no sea el counter. Por cierto, por si te lo preguntas, no. Todavía no ha terminado. ¿En serio? No. O sea, ¿tú te acuerdas de cuánto había... Aquí dentro? Sí, dos millones. Vale, mi gente. Sigamos hablando. Eh, respeto el Valorant. A ver, yo lo respeto. Hasta que se intentan medir con Counter Strike. O sea, yo lo respeto. A mí me gusta jugar Valorant. Me gusta Valorant. Me gusta Valorant. No, yo lo respeto. Pero es que hay... Gran parte de la comunidad. No lo respeto. Te imaginas. La que ha jugado con Soba, tío. Creo que te van al principio. Y encima si está Picker. Qué asco. Porque no sé ser otro.